Van a ser el uso de la palabra el señor Vidal Tenorio. Colegas, muy buenas tardes. Feliz día de músicos a todos los colegas presentes. En primer lugar, agradecer a la patrona, nuestra Virgen Santa Cecilia. Luego, que nos derramen muchas bendiciones a cada uno de los músicos que día a día forjamos, haciendo muchos esfuerzos tal vez porque nos gusta hacer la música. En segundo lugar, a nombre de la Orquesta Inconfundibles de Ayacucho, como no podíamos dejar de lado nuestra costumbre, nuestro presente, a nombre de todos los integrantes, las cinco bajitas de cerveza para los mayordomos de la Nueva Internacional Perú. Y de paso, felicitarles por la mayordomía que están pasando de la mejor manera. Muchas gracias, colegas. Que vengan las palmas. Muchas gracias, ahora sí. ¿Quién va a recepcionar la caja de cerveza? Sí, por favor. Sí, Gabriel. Tienen que recepcionar la caja de cerveza. Ahí, acérquense. Se dan la mano, se saludan, uno por uno ahí. Muchas gracias. Un abrazo. Gabriel, tus palabras, por favor, ahí. Gabriel, presidente de la Nueva Internacional Perú. Bueno, colegas presentes, en primer lugar, doy muchas gracias a Dios por permitirnos estar aquí en esta fiesta en honor a nuestra Santa Cecilia. Y a la vez agradezco a los integrantes de la Orquesta Internacional Inconfundibles de Ayacucho por el brindis hacia todos nosotros. Muchas gracias, orquesta. Gracias, muy bien, ahora sí. Se saludan uno por uno. Y esa viva. Ordenadamente ahí. Qué gusto me da cuando se dan un abrazo fraterno. Sincero. Con esa buena fe. Y esto quedará en el recuerdo. Aquí no hay competencias. Simplemente hay amor al arte, a nuestro folclor, a nuestra música, a nuestra cultura, y sobre todo, pues, en honor y homenaje a Santa Cecilia. Un momentito, señora de la Orquesta Matices del Perú. Luego se van alistándose la siguiente agrupación musical para poder recibir con sus cajas de cerveza precisamente la Orquesta Filarmónica. La Orquesta Sociedad Filarmónica que precisamente viene con el mismo cariño. Entonces, nuestra gratitud y el reconocimiento, el abrazo. Un momentito, señora de la Orquesta Matices. Ellos van a ser los encargados de poder acompañar los integrantes de la Orquesta Matices, perdón, Filarmónica, cerca de la Orquesta Matices, para poder trasladar en los hombros. Muy bien. Ya, muy bien, entonces, ya. Me dicen, sí, en el pasacalle van a entrar bien las orquetas un momento. Está bien, está bien, no hay ningún problema. Entonces, inconfundible, es un regalito musical, me dicen los señores organizadores. Sí, un momentito, Matices, tenga la banda. Así es. Muy bien, claro. Unos... Un momentito todavía, Filarmónica, por favor. O van a hacerlo bailar. Ya. Un repertorio ahí, en esa misma ubicación, a la Virgen, de par de inconfundibles. Diayacucho, Vidal, Saúl. Felicitaciones. Veintinueve años también. Y también, enarbolando nuestra bandera del folclor nacional. Y este gran homenaje a Santa Cecilia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!